El saíno o chancho de monte se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. En Costa Rica se encuentra en tierras costeras hasta los 3.000 metros de altura. Es tolerante a una amplia variedad de hábitats, por lo que vive en bosques húmedos, bosques secos, bosques alterados, matorrales y pastizales. Su pelaje es grueso y abundante de color gris oscuro o negruzco y tiene una mancha blanca en la base del cuello que asemeja a un collar. A lo largo de toda la espalda tiene una línea de pelos más largos que se erizan cuando se asustan o están enojados. Tienen una glándula en la zona dorsal cerca de la base de la cola que segrega una sustancia viscosa de olor muy penetrante que se utiliza como instrumento de identificación y defensa contra depredadores. Son activos durante el día y la noche. Viven en manadas de hasta 30 individuos que incluyen hembras y machos de diferentes edades. Generalmente paren dos crías que, después de unas horas de haber nacido, pueden correr y unirse a la manada. Suelen viajar grandes distancias en busca de comida. Su dieta se basa principalmente en frutas, semillas, raíces, hojas y también incluyen invertebrados y pequeños vertebrados. El saíno es arisco, silencioso y evita al máximo el contacto con el hombre. Sus principales depredadores son el jaguar y el puma. Es una especie considerada como vulnerable debido a la caza furtiva y a la pérdida de su hábitat por la deforestación.